Hola, soy Ángel Mateo, el creador junior de Posta y ahora nos encontramos en Fundidora y hoy vamos a explorar todos en bici ¿De dónde vino esta idea? Esta idea surgió de un viaje que hizo el licenciado a Europa en el país de Holanda, las vio que andaban circulando y de ahí a él le pareció una buena idea traerlas a México fue una odisea traerlas, pero las tenemos aquí, gracias a Dios, aquí en Monterrey La bicicleta cuesta 500 pesos, es para 7 personas La renta de la bicicleta es por una hora y es para toda la familia, ahora sí Toda la gente que se suba a la bicicleta se va a bajar con una sonrisa Tranquila, no tengo licencia para conducir ¿En qué otras partes está este tipo de bicicleta? Fíjate que estas bicicletas están disponibles en 20 países diferentes Uno de esos países es México, como te comentaba Aquí en Monterrey tenemos cuatro bicicletas Ahí en una parte de Estados Unidos Y en donde más hay es en Europa En Holanda es donde más hay Una cosa interesante que estuve leyendo es que en el campus de Google en California Los recorridos los hacen en este tipo de bicicletas Para hacer como tipo conferencias con los empleados Muchísimas gracias Gracias Síganme en mi Instagram Mateo.Barris16 Y postas MX Hasta la próxima ¡Suscríbete!